El Conde David se encuentra en el centro de Salamanca, a unos 600 metros de la estación de autobuses y del campus universitario Miguel de Unamuno. Cuenta con aparcamiento privado, recepción 24 horas y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Conde David incluyen decoración y muebles sencillos, calefacción, baño con ducha, televisión, escritorio y armario. El Conde David alberga un salón social con televisión y está a 5 minutos a pie de la calle Vandic, famosa por sus bares de tapas. El Conde David se encuentra a unos 10 minutos a pie de la Plaza Mayor y está bien comunicado con las carreteras CL519 y N630 y la autopista 62. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.